Bienvenidos a Melbourne, ya se oye el rugido del público y eso solo puede significar una cosa, ha llegado el día de la verdad. El circuito de Melbourne se debe tomar muy en serio, cuenta con un trazado en el que es muy complicado adelantar debido a su superficie resbaladiza y sus curvas complejas, los pilotos que pretendan realizar adelantamientos tendrán que aprovechar al máximo las zonas de DRS para abrirse paso. Aquí estamos de nuevo para disfrutar de otra carrera con David Casas, hoy va a ser un día duro para los pilotos, ¿qué debemos esperar de la primera curva? El inicio de la carrera siempre es uno de los momentos más estresantes, hay que confiar en que todos consigan realizar una salida limpia, probablemente sea la parte de la carrera más delicada, pues son muchos monoplazas en un espacio muy pequeño, de los pilotos dependerá que no haya incidentes. Antes de empezar echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera, Max Verstappen bordó la vuelta de ayer y empezará la carrera en pole, y Valtteri Bottas irá a su lado. Respecto al resto de la parrilla tenemos Romero, Norris, Charles Leclerc y Sainz, Gasly, Vettel, Tsunoda y Lance Stroll, Hamilton, Fernando Alonso, George Russell y Raikkonen. Ricciardo empezará más atrás después de una penalización en la parrilla. Latifi, Nikita Mazepin y Mick Schumacher. Giovinazzi y Esteban Ocon ocupa el final de la parrilla. Ya casi es la hora, así que pongamos nuestra atención sobre la pista y que comience este gran premio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Otra fantástica victoria a la que hoy se anotan las flechas plateadas. Dime David, ¿por qué han logrado vencer hoy? Bueno, ha sabido aprovechar como nadie la presencia del coche de seguridad. Hay muchos factores que tener en cuenta cuando la carrera se neutraliza. ¿Conviene parar en boxes a cambiar neumáticos? ¿Tienes espacio detrás? ¿Cuánto combustible puedes ahorrar? Si contestas correctamente todas esas preguntas, la cosa se te pondrá de cara y eso es lo que hemos visto hoy precisamente. Mercedes vuelve a estar en lo más alto tras una carrera excelente. Es estupendo volverlos a ver en el podio. ¡Gracias!